¿Esa varita pretende fundar la ciudad imperial? Manco Capac Ay, 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 empezamos con el copeteo Tú también eres muy... muy linda ¿Qué digo linda? Eres... hermosa ¿Y cómo es que una chica como tú... Muy mala forma Y créeme que estoy... realmente arrepentido Y que no puedo seguir con esta angustia que me carcome el alma Mira, aquí tengo la vara real ¿Con esa varita pretendes fundar la ciudad imperial? Manco Capac ¿Qué tiene de malo? Les pido un fuerte aplauso para él ¡Bravo! ¡Bravo, la chica! Tenemos un nuevo asesor ¿Con la chica?! Gracias por ver el video.